¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Le gen Osnel Sergil Le gen Patricia Louis Le gen Paul Marie Le gen Piero Guillaume Le gen Pouchinara Le gen Regine Gentinoble Le gen Rose Lord Le gen Saragina Le gen Sheila Le gen Ulrik Saragina Sarafina Ok, le gen Judith Le gen Ulrik Le gen Willem Jean Baby One King de Montréal Le gen Wilk la Batel Emi Bon Gros Je dis te marien goup la Marien famien Moun sawek yaf kon go travay Baseke li vreman important Mouza min nou te prezento yo E lam mette le net chanel yo Na deskripsyon pou Fè yon kout pie Ale, gade ti video yo Like yo E pi komante yo Base kon sa Napka fe travay la Pi bien toujou Mersi en pil Non e moun pil E pi Enjoy ti goûte ya Mè on ti goûte Na efizod si m kékonen Se men sa Na efizod si m kékonen Na efizod si m kékonen Na efizod si m kékonen No efizod sa Ba bá fel pi pe pe chanel yo Na efizod si m kékonen Na efizod si m kékonen Na efizod si m kékonen Oui sifo y tete sa na efizod sa Simpi tu poes ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿If you want to tell me something? ¡Hangadén! ¡Hangadén como uno! ¿O con eso es un culpado? ¿O con eso es un culpado?